Según nos cuenta el sitio web excelsior.com.mx dice que Jennifer López presenta a su papi La cantante estadounidense Jennifer López estrenó este lunes el video de Papi tercer sencillo de disco Love En el videoclip la cantante se convierte en la soltera más cotizada recreando en escenas en las que varios hombres se pelean con el fin de ganarse su corazón El video comienza con una Jennifer López triste por culpa de un amor, pero luego de comer una galleta, decenas de hombres comienzan a armar un alboroto en la ciudad con tal de ganarse el corazón del artista pop, que son las imágenes que estamos revisando en estos momentos Papi es el tercer sencillo del álbum Love del cual se conocen I'm Into You que hizo este video con William Levy y On The Floor, canción que interpreta con Pitbull, Papi es un tema que mezcla la base de dance que Jennifer ha logrado imponer con éxito en los últimos años con un toque de ritmos latinos que le dan a la canción un sonido especial según nos cuenta excelsior.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!